Pero algunos no llegan al estadio de Pupa. Esta larva de cuarto instar de manduca chinchilla, ya paralizada, es el soporte de las larvas de la avispa acotesía que salen de su interior. Los capullos hilados en el exterior de la oruga mantendrán a salvo a las pupas de la avispa hasta que eclosionen los adultos. Esta escotecie, de apenas 3 milímetros de largo, se aparean y buscan una larva de secundistar para inocular sus huevos junto con un virus simbiótico. Otras veces, una larva de mosca inoculada mientras la oruga se alimentaba, aprovecha la prepupa para terminar de consumir las reservas de grasa y pupar dentro de la larva de polilla. De aquí, nunca saldrá el adulto. A veces, la pupa llega a desarrollarse, pero es suficiente que algunos parásitos formen quistes para alterar el flujo de la hemolinfa. En este caso, el bloqueo de las venas del ala no permitieron extenderlas. El insecto tampoco pudo extender partes vitales como los palpolabiales. Siendo una verdadera condena, ya que no podrá ni volar, ni alimentarse, ni reproducirse. Lo normal es que el adulto se desarrolle y salga sin ser. Manduka chinchilla se confunde regularmente con manduka rústica por su extremada similitud en coloración. A simple vista, no se las puede diferenciar. Ambas comparten prácticamente las mismas manchas en las alas. Y en muchas colecciones, es ese el problema. Al asumir que todas son manduka rústica, y yo me incluyo en eso. Ya que inicialmente asumí que todas las de estas características serán manduka rústica. Manduka rústica, tiene una amplia distribución en América, desde el sur de los Estados Unidos, pasando por América Central y Sudamérica. Pero manduka chinchilla, está restringida al suroeste de Sudamérica, entre Perú, Chile y Bolivia, siendo su localidad tipo el centro poblado de Charcani, en Arequipa a 2500 metros de altitud. Muchas colecciones pueden tener sin saberlo manduka chinchilla, determinadas como manduka rústica por su gran similitud. Y es de esperarse, que a menos que se tenga la información de los detalles para determinar cual especie es cual, simplemente no es posible llegar a tal precisión. Pero hay una forma muy eficiente de determinar si es manduka chinchilla o manduka rústica. Los genitalia. Los genitalia. En los machos, el phallus es lo distintivo. La estructura terminal en forma de uña, nace desde el extremo opuesto del tubo y es muy visible. En el caso de las hembras, la bursa copulatrix es vital para una determinación certera. Extraer el aparato reproductivo y prepararlo como ya se explicó en otros videos, se puede observar con claridad la estructura diagnóstica. El sinium en forma de B es característico de manduka chinchilla. Lo que difiere de manduka rústica, donde las secciones laterales son paralelas, muy diferentes de manduka chinchilla. Solo de esta forma, se puede determinar con certeza si se trata de manduka chinchilla o manduka rústica, pero pueden haber algunos especímenes que no hayan escreatizado bien el sinium y sean difícilmente determinables. El estudio meticuloso de las especies presentes en la zona, nos permitirá tomar las debidas acciones de conservación y no ir por el camino fácil de considerar plaga a todo. Manduka chinchilla es una especie muy poco conocida y dejada de lado por su similitud con manduka rústica. Al igual que todas las polillas, ayudan involuntariamente a las plantas a reproducirse, aprovechando las horas nocturnas para continuar la labor de los animales diurnos, además de servir de alimento a mamíferos y dinosaurios navianos. Música 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 Música